Con los nervios de punta, un actor con trayectoria como Giovanni Cixia no lograba disimular los nervios por el tan ansiado esteril. No, hemos estado trabajando duro. Mis labios. ¿Por qué llores? ¿Qué pasa? Ha muerto, hija. ¿Vení la verdad? ¿Acaso no vieron el tajo? ¿Alguien la apuñaló a Lecha por la Troya? No te pasa totalmente fuera de lugar. ¡Qué grado de frialdad, Tito! Éxito rotundo. Es como muy especial saber que la gente sigue esperando Al Fondo de Sitio, ¿no? Un carrusel de emociones se vivió esta noche con el estreno de la decimoprimera temporada de la serie popular más exitosa de todos los tiempos. Innegablemente, hablamos de Al Fondo de Sitio. No, no estoy llorando. Ahora somos coña. Sí. Justo me acabo de enterar que tengo una hija, pero no la conozco. ¡Pisó! ¡Pisó! Bueno, ¿cómo pasa? ¡Es culpa del joven! ¿Qué? Ya ves, te dije, ahora ya no sé si... Hemos quedado en un punto muy alto y extremo y hoy se define. Hoy vamos a saber para qué lado disparan todas las historias. En la calle me han parado, hoy día una moto se me paró al costado y me dijo, ¡hoy somos! O sea, la gente tiene muchas ganas de volver a esta costumbre de llegar a casa después del trabajo, prender la televisión y sacarse una sonrisa, un momento de entretenimiento. La banda del chino estuvo ahí, junto a quienes dan vida a esta trama entre llantos, risas y muchas sorpresas. Y estas fueron sus reacciones. ¿No han grabado esta escena? ¿Se vivió? ¿Se sintió así igual? Porque acá todos han llorado. No, se sintió más. Guau, la verdad que potente. Ha sido, yo digo, si yo que actúo en esta serie hace 11 años, que leo los guiones, que sé de qué va la historia, me conmuevo, imagínate lo que va a ser para el público, creo que es un regalo. Con los nervios de punta, un actor con trayectoria como Giovanni Ciccia no lograba disimular los nervios por el tan ansiado estreno. No, hemos estado trabajando duro desde hace casi dos meses, trabajando diario como siempre, para llegar a esta fecha con lo mejor que hemos podido hacer. Y te prometo que se pone bien interesante y sobre todo muy divertido. El personaje que encarna es bastante duro. Sin embargo, Giovanni no logró contener las lágrimas al verse en este terrible momento en pantalla. El toque humorístico no hizo falta. ¡Aló, compadre! ¡Por fin contestas! Hermano, no sabes lo que me pasó. Mira, estaba en pleno tono y quise ir al baño para pasear a la Nutria y en ese... Ah, Rafaela. Hola. ¡Hola! No, ha sido... Porque una cosa es leer el capítulo y otra cosa es verlo, ¿no? No, ha sido muy conmovedor, con mucho corazón, con sus chispazos de comedia, característicos de Al Fondo Hay Sitio. Me ha dicho que me va a avisarlo, vamos a ver, vamos a hablar. No te confundas, joder, no te confundas. Ahora parece que quedas solo, pero vamos a ver este... esta reunión que se supone que es con Patty, vamos a ver qué pasa. Desde hoy usted podrá volver a disfrutar de la trama más icónica de la televisión nacional, Al Fondo Hay Sitio. Once años después sigue calando en el corazón de los peruanos y estamos seguros de que esta nueva temporada no será la excepción. Tienen que verla, los siguientes capítulos pasan cosas... O sea, este ha sido, como tú dices, un capítulo emotivo, con mucho corazón y todo, pero de ahí otra vez ya vuelve la cosa, la locura de Al Fondo Hay Sitio. Ha sido el primer capítulo, espero que lo hayan disfrutado y se viene mucho, mucho más. Y desde Charito le puedo decir que va a ser un año muy, muy, muy especial. O sea, muchos misterios que todavía van a seguir ahí y otras cosas que realmente va a hacer que su alma se destruya y también que salten gritando y riendo y felices y todo, ¿no? Amigos, ya saben, Al Fondo Hay Sitio de lunes a viernes a las 8 y 40 con la diversión de siempre, no se lo pierdan. Muchísimas aventuras. ¿Te esperamos en la banda del chino? Sí, porque todo lo demás, menos Al Fondo Hay Sitio y Estos Guerra, es Recontra Aburrido. ¡Suscríbete al canal!